Muchas gracias, Secretario, Presidente. Yo quiero partir la fundamentación de mi voto saludando a todas las y los dirigentes que se encuentran presentes en esta sala y rindiendo un homenaje también a tantos que de manera pionera, contracorriente han logrado después de décadas, cien años, que la educación inicial y la primera infancia esté en la prioridad del debate y de las políticas públicas, como bien lo decía el director de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad Católica en el día de hoy y una sociedad que entiendo en que no existe una diferencia en el reconocimiento en que lo importante es la formación de las personas son sus primeros años de vida. Este proyecto reinstala el lucro en la educación y hay doble lucro, lucro por parte de la administradora y lucro por parte de los jardines. Nuestra actual legislación contempla un derecho a sala cuna para el hijo menor de dos años y lo hace de forma común, tanto en materia de empleo del sector público como del sector privado, que comienza al finalizar el periodo postnatal parental, que es cuando la madre se reincorpora al trabajo. El sistema actual establece que el empleador que tiene más de 20 trabajadoras debe mantener salas cunas anexas al lugar de trabajo donde las madres puedan dejar y alimentar a los hijos menores de dos años. Modalidad particularmente sensible en ciertas actividades productivas o de servicio, como por ejemplo los que deben cumplir turnos rotativos, diurnos y nocturnos por 12 horas. Pero además la actual legislación señala en que cuando el hijo o la hija padezca una enfermedad diagnosticada médicamente que impida de manera permanente su concurrencia a una sala cuna, el empleador pagará de acuerdo a la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo y la Contraloría General de la República un bono compensatorio para cubrir los gastos en que la madre incurra por contratación de la persona que se hará cargo del cuidado del menor mientras ella está en su empleo. Desde esta perspectiva esto es un claro retroceso. Este proyecto carece de perspectiva de género ya que sigue vinculando la responsabilidad del cuidado de los hijos nuevamente en la mujer puesto que al estar asociado de modo exclusivo a la maternidad encarece la contratación de las mujeres. En el proyecto se señala, abro comillas, es la madre la que tiene el derecho a la sala cuna mientras que el padre solo lo tendrá en caso que lo pida en representación de esta o tenga cuidado personal del hijo otorgado por sentencia judicial. ¿Es este un proyecto que tiene perspectiva de género? Después de una enorme movilización feminista en nuestro país la respuesta es clara y es categórica. No, no tiene perspectiva de género esta iniciativa. Esta iniciativa además implícitamente establece trabajadoras de primera y de segunda categoría ya que la exclusión del sector público merece una especial atención en este plano. incorpora solo a los órganos públicos del Estado y los servicios públicos creados para la función administrativa cualquiera sea, dice el proyecto de ley el número de sus trabajadoras y trabajadores y el régimen de contratación no le será aplicable el nuevo sistema ni la cotización del 0,1% es decir, trabajadoras de segunda categoría. Pero además hace la diferencia porque sí van a poder optar a este beneficio las empresas públicas creadas por ley y las corporaciones municipales. La ministra en su intervención señaló que se refundían iniciativas presentadas anteriormente en el Senado pero es importante señalar en que estas iniciativas tenían un sentido absolutamente distinto. Eran iniciativas que tenían perspectiva de género y eran iniciativas que colocaban el cuidado de los niños al centro de su preocupación no como este proyecto que su motivación es cómo generar lucro en la educación. Creo indispensable referirme uno a uno a las afirmaciones que intentan argumentar a favor de este proyecto. Se señaló por parte de la ministra al comienzo en que la sala cuna es universal pero le agrega la frase desde la perspectiva laboral. Esto no es así. No solo no es universal desde el punto de vista laboral por cuanto deja fuera de este derecho a los hijos de trabajadoras independientes que no cumplen los mínimos de cotización establecidas en el proyecto pero lo más importante no es universal desde el punto de vista del derecho de los niños porque los titulares del beneficio que señala el gobierno son los padres y no los niños o niñas. en este proyecto los niños no están primero se pretende mejorar la inserción laboral de las mujeres a costa de los derechos de los niños. Aquí se ha planteado por parte de nuestras invitadas que muchas veces las trabajadoras de casa particular no tienen contrato. bueno en esa lógica esos niños están también excluidos de este beneficio también están excluidos. Se ha dicho que el gobierno corrigió los aspectos de administración porque incorporar como responsable al IPS los estaba corrigiendo pero guarda la letra chica que señala que el IPS podrá licitar la misma administración a las mismas empresas que estaban en el proyecto inicial es un cambio cosmético tanto es así que vuelven a copiar íntegramente lo que ellos tenían en su artículo original en donde se establecía en que esos recursos no podían estar sujetos al pago del IVA. Se plantea que no está en riesgo la calidad del sistema mentira presidente los estándares establecidos para el reconocimiento oficial de los establecimientos públicos son distintos a los exigidos para la mera autorización de funcionamiento de los establecimientos privados Se agrega además una sala cuna con jornada dependiente de la jornada laboral de la madre y no de las necesidades de los niños y niñas Se mantienen condiciones de pérdida del beneficio para los niños y niñas a partir de la pérdida del trabajo de la madre Se utilizan recursos del fondo de cesantía para incorporarlos como aportes públicos a este fondo y tal como lo pregunté en la sesión pasada no se hace caso a una observación que ha mantenido la OIT respecto de la necesidad urgente de que Chile mantenga el concepto tripartito en iniciativas solidarias que se termina con esta iniciativa de proyecto de Salacuna respecto del fondo de cesantía además señor presidente este proyecto no destina un solo peso para aumentar la cobertura pública en Salacunas al contrario en el proyecto de presupuesto del sector público para el año 2020 se disminuyen los recursos destinados a inversión en el sector pero veamos también los aspectos laborales que tanto preocupan algunos y que se supone este proyecto resolvería de acuerdo a las autoridades de gobierno uno de los principales motivos de brecha salarial entre hombres y mujeres sería la existencia de sobrecostos y fundamentalmente el pago de la Salacuna de ser efectivo podríamos deducir entonces que aquellas empresas que tienen menos de 20 trabajadoras y por lo tanto no deben pagar la Salacuna no debieran tener brecha o al menos esta debiera ser menor curiosamente los datos que existen por ejemplo en la CACEN muestran exactamente lo contrario las empresas con menos trabajadores tienen brechas mayores que las empresas con más trabajadoras cabe preguntarse entonces si como este también otros supuestos del ejecutivo están errados o son falsos y por lo tanto estamos legislando esperando determinados resultados que no se lograrán jamás este proyecto no cambia en nada la matriz de desigualdad de género en el campo laboral se mantiene la lógica de que es la mujer la única responsable del cuidado de sus hijos y circunstancialmente si ella no está el padre este proyecto por tanto consagra la desigualdad queremos avanzar de verdad modifiquemos el 203 como iniciativas que estaban planteadas en este parlamento y hagamos corresponsable a hombres y mujeres que el beneficio de esa lacuna pueda ser pagada a cualquiera de los padres terminemos con la excusa para no contratar mujeres pero terminemos las de verdad y no en el papel pero además señor presidente quiero despejar algunas dudas generales respecto al proyecto nos interesa la mayor inserción laboral de las mujeres por cierto pero como hemos dicho nos interesa una mayor inserción de verdad y este proyecto no lo hace nosotros si creemos en el derecho fundamental de niños y niñas de acceder a salas cunas de calidad una verdadera salacuna universal y la propuesta del ejecutivo no da respuesta a la necesidad de asegurar este derecho por el contrario lo que hace es abrir al mercado y al lucro el único sector de la educación del país que se encuentra fuera de ellos sin asegurar en lo más mínimo el derecho a los niños y niñas quiero además señor presidente señalar otros aspectos que fundamentan por qué este proyecto es un retroceso y por qué además hoy día esta iniciativa perjudica a las mujeres y las hace perder beneficios que se habían conquistado durante años este proyecto retrocede respecto al beneficio y excluye el pago del traslado de ida y regreso a la sala cuna que actualmente es de cargo del empleador y que con este proyecto sería de cargo de la madre excluye la posibilidad de bono compensatorio para cuidado de hijo enfermo que deberá costear en su caso la madre excluye la posibilidad de esas las cunas anexas al lugar de trabajo que existen en cierta clase de empleos donde gran parte del personal son mujeres por ejemplo trabajos por turno rotativo en cuyo caso el cuidado del menor será de cargo de la madre excluye la posibilidad de que un hijo se enferme por 30 días pudiendo reincorporarlo solo por una vez que si vuelve a enfermar pierde este derecho o si la madre no tiene los recursos para llevarlo al médico y que tenga la licencia pierde el derecho excluye la posibilidad de que la madre haga uso de feriado y el menor no asista por 30 días o más a la sala cuna pudiendo reincorporarlo solo por una vez que se ocurre cualquier otra circunstancia que impida transitoriamente enviarlo a la sala cuna excluye el pago de esa lacuna durante los 10 días que pueda tardar la sociedad administradora en aceptar la solicitud el tiempo que es de cargo de la madre de tal modo que en definitiva este proyecto viene a privar el costo de un derecho que hoy financia el empleador del sector privado que tiene 20 trabajadores y a cambio lo traslada en gran parte a los trabajadores y particularmente a las mujeres creemos que el camino es otro la manera de asegurar este derecho es a través del fortalecimiento de la oferta pública esta es la definición primera que debiera tomar el país y por eso votó en contra presidente de la oferta de la oferta de la oferta